Hey YouTube Táctico, yo soy Yolol y esto es 350 FPS Todo es mejor si le agregas zombies Quiero, estuvo padrísimo conocerte en persona, cotorrear contigo Pero sobre todo, jugar Airsoft Algo que me encanta del Airsoft es que es súper flexible Realmente es un tanto como si yo en este momento te diera a ti una pelota Y te dijera, órale, inventa un juego Y pues mira, te aseguro que a ti se te va a ocurrir algo similar al fútbol Si se lo pido a alguien más, a lo mejor esa otra persona sale algo como quemados O dodgeball, no sé cómo lo conozcas Y a lo mejor le decimos a un tercero y este inventa algo como tipo boliche Creo que podemos tener tantas respuestas como personas De esa forma es como yo veo al Airsoft Es una manera, es un pretexto de divertirse Básicamente tienes tu réplica, tienes tu equipo de protección personal Y te inventas algo que es divertido En esta ocasión a mí se me ocurrió un juego con el tema de zombies Que la verdad, mira, no es algo que me haya sacado de la manga Toma algunos elementos de un videojuego que me encanta Que se llama Left 4 Dead 2 Básicamente el modo de juego Last Stand Y también algunas ideas de unos videos que estuve viendo De Valhack Airsoft Ya sabes, Swamp Sniper De cuando hizo sus eventos de zombies Que por cierto, estaba por hacer otro Me parece que para cuando veas este video Ya habrá sido ese evento Pero bueno, tomé elementos de ahí que me gustaron mucho Los mezclé y salió esto Nos juntamos seis personas Todos nos vimos caracterizados con clichés de películas de zombies Los sobrevivientes comienzan sin réplicas No tienes nada para defenderte En el área de juego ya hay zombies Entonces tú tienes que apresurarte Encontrar con qué defenderte Las réplicas no tienen municiones Así que también es otra cosa que tienes que encontrar Cuando comienza el juego Los zombies se mueven lentamente Pero después de un tiempo arbitrariamente corto Se vuelven más rápidos y más agresivos Y seguro te estás preguntando Si los jugadores se pueden convertir en zombies Y por supuesto que sí Cada jugador trae un par de vendas en su cintura Si pierde las dos Se convierte en zombie Este es un juego con muchísima adrenalina Es súper emocionante Realmente no hay un lugar que sea seguro Simplemente hay un punto en donde estás seguro Nada más por ese momento Los zombies no pueden ser destruidos Si ves las aguitas Le pegas un vivazo Se caen al suelo Y se quedan igual Por un tiempo arbitrariamente corto Y después pueden revivir Lo ideal es que lo hagan En el momento en que el jugador En que el sobreviviente más cercano Esté totalmente distraído Así que estás todo el tiempo así Súper on your toes Juegas contra reloj Y ves cuánto tiempo pueden sobrevivir Tú y tus amigos Contra la horda de zombies ¡Cuidado! ¡Tienes uno ahí! El Airsoft es una excelente manera En que puedes pasar un rato muy divertido Con tus cuates Tú puedes inventar los juegos que quieras Realmente la única restricción que tienes es La seguridad no es negociable Eso es lo único Pero de ahí en fuera Inventa el juego que a ti y a tus cuates Les guste y se diviertan Pero Todo es mejor Si le agregas zombies Vive aventuras épicas En el campo de Airsoft Y Checa en este video El juego que se le ocurrió a Freddy Para ese mismo día Y ya sabes Nos vemos en el campo